Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón, muy cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando al regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Hola, qué bueno que te quedaste hasta el final del video. Quería agradecerte por estar suscrito a este canal Ya vamos a ser casi 300 personas Y espero que esto siga creciendo para el 2018 Este 2017 ha sido increíble Han pasado muchas cosas geniales He conocido personas geniales Este 2018 se vienen nuevos proyectos, nuevas sorpresas para el canal Espero que esto siga aumentando Espero que muchas personas puedan ver este proyecto personal que estoy haciendo Llamado el Barbas y su ukelele Que tengan un genial feliz año nuevo No se olviden de luchar por las cosas que creen Alcanzar sus sueños y sus metas No olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito Puedes recomendarlo a alguna persona que está tocando el ukelele También estoy en Facebook y en Instagram Y nada, viviértete mucho tocando el ukelele Practica mucho Gracias Gracias